Ustedes pidan lo que quieran que yo canto lo que sea. Está el palo Tarakía en su refrán conocido y a mí me viene medido con un botón de presillo. La noche de Marcelo Miraglia, el cantor de la gente justamente lo tenemos acá. Un gusto saludarte Marcelo, ¿qué me podés decir de este marco de público y de las sensaciones antes de subir al escenario? Bueno, ante todo buenas noches Santiago, buenas noches a toda la gente. Nosotros contentos, el marco de público todavía no lo pude ver porque todavía no hemos pasado para el fondo, pero sé por Sebastián, presidente de esta institución, que se congregó muchísima gente y la verdad que nos pone muy felices que así sea, más siendo el pago de uno, como yo digo siempre. Para nosotros venir a Loma de Zamora tiene un sabor especial, este lugar es muy caro a mi sentimiento, tengo una historia de vida dentro de esta institución y hoy venir como cantor, después de ya unos cuantos años, habíamos estado acá ya hace unos 5 o 6 años también, hoy me llena inmensamente de alegría, muy agradecido a esta nueva comisión que tanto trabaja para mantenerla en pie, mantenerla viva, que tanto ha trabajado para dejarla del modo que la dejó, que nos haya convocado y nos permita atraer nuestro canto. Con esta reapertura quizás del centro La Cerencia, yo creo que se hace presente, se hace evidente que aquí en el conurbano, en esta zona, hay mucha gente que sigue a firme con las raíces camperas y la identidad criolla, ¿no? Sí, sin ninguna duda, a nosotros nos pone muy felices, primero como tradicionalistas, por sobre todas las cosas. Hoy vemos que esto que pasa en La Cerencia está pasando a muchos lados, venimos del volcador de San Vicente, donde también hay una nueva comisión que pone muchísimas ganas y que está llevando la institución de una manera muy linda adelante. En este caso, en lo personal, porque para mí ver la Cerencia de esta manera y verla uniendo gente, ¿no? Convocando gente y manteniendo vivas las tradiciones, la verdad que a mí es algo que me ilusiona muchísimo. Miraba recién la cantidad de chicos que se vuelcan a esto de la tradición y que yo siempre digo de arriba del escenario que todo el público es importante. Y yo sé que me entienden, pero uno tiene que reparar mucho en la juventud, porque sin duda los chicos van a ser los que van a continuar con este sueño que nosotros también hemos empezado de muy niño, ¿no? Y hoy verlos a ellos reunidos acá con tanta gente en un clima tan festivo, la verdad que nos pone muy felices. Para finalizar, ¿puede ser a esa cámara alguna décima, algún verso? El que digo siempre, mis versos dirán por mí para que lo me recuesto y que sé jugarme el resto por el suelo en Canací. Ellos pintan lo que vi a lo largo del camino y saben que no mezquino mi voz en ningún momento por el orgullo que siento de haber nacido argentino. Marcelo Miraglia. Gracias Santiago. ¡Van a vivir la verdad porque se entere la gente y que nos tenga presente a todos los malejantes! ¡Este que canta es Marcelo Branca! ¡Cantor de la gente! ¡Van a vivir la verdad porque se entere la gente! ¡Van a vivir la verdad porque se entere la gente! ¡Se lo llevo por nombre y gana de expelativo! Y mi tanto no es motivo para que el mundo sea nombrio y fama no haya renombre, y me muero por buscarla. Ya algún día le encontré a las personas que le habría ganado por ser un candor propietario y no como llevar a radar. ¡Tengo cuando tenga actividad que habéis terminado, a ninguno no le vea porque nos va a invitar que cuando le toca cantar, la paz va a tener que se quita por poner su médico con Fernando y gozarle el amor a mi amigo con su hija. Yo nunca me sentí bueno, porque no es condición, pero no es de todo, tampoco me he creído, pero por tanto fui mi ser, camina entre los cantores, no me aburro con los señores, que tiene que ser patancha, poder sirviendo la cancha a todos los goleadores. Yo soñaba que un niño, cantero de la patanza, me hizo la biencautanza como paisanos del niño, y un santán de los goleos, y un enemigo superior, como nacido goleador en el verso de la restitución, entre nuevos productos, inundando su dolor. ¡Gracias! 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 Gracias.